¿Qué pasa con Jesús Horta Martínez? Quien precisó que la corporación a su cargo está en alerta tras la captura reciente de líderes de ese grupo criminal. Sin embargo, puntualizó que no se le puede dar por muerta por las capturas de algunos de sus dirigentes, en este caso de El Alexis, la cual fue un trabajo de investigación que la Policía Federal ya tenía desde hace tiempo, mientras que la Policía de la Ciudad de México ofrece total colaboración y apertura en operación e información. Tras captura del Alexis, van por más líderes de la Unión Tepito. No sabemos qué capacidad tienen de sustituir a alguien que llevaba las actividades que llevaba esta persona. Eso lo vamos a saber más adelante, conforme vayamos viendo qué consecuencia tiene para la operación de la organización, reconoció. Se le preguntó se espera una reacción violenta de la Unión, a lo que respondió. Nosotros estamos alerta, no se puede descartar. Una situación, siempre que hay una cabeza es aprehendida, siempre hay riesgo de generar violencia, tanto dentro grupo, como de sus rivales. Finalmente, no dio la cifra de cuántos miembros ya están tras las rejas pero aseguró que han sido varios, desde la tropa de gota a gota hasta líderes. ¡Suscríbete al canal!